Nadie podrá superar los momentos de felicidad Que junto a ti he vivido y no quiero despertar De este sueño tan divino que es el poderte amar De la pasión que he vivido, del fuego cubo en el nido De ese lugar escondido donde te enseñé a amar De la pasión que he vivido, del fuego cubo en el nido De ese lugar escondido donde te enseñé a amar Tus amigos siempre me hablan que yo te llevo en el corazón Y me permite que yo le hable porque te llevo dentro de mí Y me permite que yo le hable porque te llevo dentro de mí Nadie podrá superar los momentos de felicidad Que junto a ti he vivido y no quiero despertar De este sueño tan divino que es el poderte amar De la pasión que he vivido, del fuego cubo en el nido De ese lugar escondido donde te enseñé a amar De la pasión que he vivido, del fuego cubo en el nido De ese lugar escondido donde te enseñé a amar Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie que me dé cariño, que me dé ternura como lo haces tú Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie que me quiera, nadie que me ame, nadie que me adore Nadie, nadie Nadie que comprenda toda mi vida, todos mis dolores Nadie, nadie Nadie que me dé cariño, nadie que me dé ternura Nadie, nadie que me dé cariño, nadie que me dé cariño, nadie que me dé cariño, nadie que me guste a mi Mujer, i-e-i-i, i-e-i-i-i Nadie, nadie Nadie, nadie No hay nadie como tú, baby Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Gracias por ver el video.